¡Suscríbete! Buenas noches De TrollTab News Mucho gusto a los muchachos de TrollTab Mucho gusto a los Ustedes son los que nos van a dar dinero Quieren invertir en el programa Queremos ver si es viable el proyecto para poder hacer una transacción inmediata. Estamos interesados hemos visto algo de contenido y aquí el señor amigo nuestro desde la universidad nos dijo que valía la pena invertir entonces creemos en ustedes y queremos ver si es cierto Pues hemos apostado a proyectos que se han ido al agua que no nos han funcionado y ya platicando juntos ahorita en esta reunión creemos que si soltaremos un poquito más de lo planeado ¿no? Pues creemos que si, queremos escuchar las propuestas y dependiendo de eso haremos lo que tengamos que hacer Pero Tinder tienes Pero ese no lo digas, tengo Grindr Ya hicimos match Por ahí se pueden mandar la información ¿Eras tú? Soy yo Ah, es que con la luz cambio Sí, te ves más claro Como una mariposa Volando hacia la libertad Pues así es amigo, como llegan los inversionistas a Trolltap News, ¿tú qué estás esperando? Ven ahora y trae tu dinero por montones hasta aquí Volvemos a empezar, todos estamos en vivo desde las oficinas de Trolltap News y este, vamos a empezar esta edición del noticiario y ya conocieron a nuestra nuestros jefes que es como una familia, es como un padre para mi Comenzamos Trolltap News Wolverine visita México Le sacó a comer en Taco Joven Buenas noticias, ya hay agua en Villahermosa Olvídenlo, ya no hay otra vez Apagón de internet en Tabasco No hay este red, no hay red ni de 4G, ni de 3G y tampoco hay WiFi La Federación niega que sea causal para pedir Fonden Llega Klopp a Liverpool Se cree que viene a la venta nocturna Llegan a México los iPhone 6S La asociación no formal de asaltantes aplauden a medida Continúa la oferta de TVTflix Suscripción a CeroPesos todo este mes Estoy más en Trolltap News Un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron a un presunto responsable del delito de posesión de marihuana y cocaína la cual se escondía en su vivienda, en su domicilio En este operativo realizado en Balancán se le encontró en su poder al inculpado 28 envoltorios de marihuana y así mismo otra bolsa con 10 piedras de cocaína Es una pena En Trolltap News estamos muy tristes no solo porque es un mal ejemplo para las futuras generaciones sino porque además es realmente triste ver como una estrella del boxeo como Manny Pacquiao está terminando su carrera El pasado 6 de octubre se presentó una falla en el servicio de internet de Telmex y Telcel y eso provocó que millones de personas quedaran incomunicadas y con muchos tweets robados por Tutia La falla de internet agarró a Trolltap desprevenidos y sin poder hacer nada decidimos salir a la calle para desaburrirnos y nos dimos cuenta que ya no hay tiendas Curacao ya no está la UVM en el amate se pobló mucho allá por Nacajuca y ahora se llama Pomoca no han cobrado el seguro del cine Sheva el cine Alberto ya no es ni cine y tampoco es casino ya no hay Dunkin Donuts ya no hay MM Cinemas ahora hay un Cinemex que abrieron en una plaza llamada Alta Brisa y ya se quemó pero ya la inauguraron otra vez ya no hay Gigante ni Carrefour ni tiendas El Huracán ni Supermás ya no hay Radio Conexión ya no hay Gobernador Andrade y ya bajó de peso pero ya volvió a subir pobrecito ya no hay Mixumo y ya no hay Reflexo Cristal pero eso sí todavía sigue el doctor médico Chuy con su telereportaje ahora la televisora Corat se llama TBT y el agua de Victoria no ha quebrado fíjense ya movieron el caballito a través del lugar y Arturo Bolio sigue siendo el talento joven de TBT Jorge Dios obviamente sigue siendo el Ernesto La Guardia de Tabasco en fin después cuatro horas el internet regresó y nos fuimos a nuestras casas a ver quién se había embarazado en Facebook En esta ocasión quisiera ocupar estos minutos no para dar noticias sino para reconocer la valía de nuestras autoridades en particular un alcalde municipal de nuestro estado de Tabasco es así que a nombre de nuestro equipo hacemos entrega del premio TrollTap News a la honestidad y el mérito económico al alcalde Avenamar Pérez Leyva alcalde de Cárdenas conozcan su historia Avenamar Pérez Acosta nació un bello día en un pueblo del municipio de en 2012 fue elegido presidente municipal de Cárdenas principalmente por sus promesas de austeridad durante la revisión de cuentas públicas en 2015 en 2015 el órgano superior de fiscalización descubrió que el edil se había alzado injustificadamente el sueldo en un 22% por lo que desde 2014 cobraba más de 133 mil pesos mensuales sin embargo siendo un hombre de buen corazón y al notar la ligera molestia de la población que gobierna el mismo edil por voluntad propia decidió reducirse el salario y devolver lo que llevaba cobrando de más desde hace un año un aplauso por favor de verdad un aplauso para este señor muchas gracias muchas gracias don Avenamar de verdad que yo sé que usted aunque no lo hubieran cachado seguro hubiera devuelto todo ese dinero y pues es algo de reconocerse que buena suerte tenemos de que los perredistas estén en el poder porque ningún priista hubiera hecho eso ningún priista muchas gracias muchas felicidades enhorabuena este quisiera yo entregarle aquí en Trolltap News cuando usted quiera está usted invitado a que aquí ante las cámaras y en un video que quede para la posteridad entreguemos este premio el premio a la honestidad quien más honesto que que el jefe de jefes felicidades el actor porno italiano Rocco Sigfredi anunció la inauguración de la primera universidad del porno del mundo y las clases se impartirán en un set de grabación donde acogerá a 30 estudiantes para darles cátedra de cómo convertirse en una estrella porno internacional por su parte la Universidad Autónoma de Chihuahua ya prepara una demanda de carácter internacional contra el actor italiano al considerar un robo el título de la primera universidad del porno ya que desde hace meses en los jardines de la UAC se imparte la cátedra de sexo oral ante esto el también llamado semental italiano comentó que el video de los chavos de la UAC pues está entretenido pero sus actuaciones son un poco fingidas y brindó la posibilidad de que estos lleguen como oyentes a las clases que va a empezar a impartir a partir del próximo ciclo escolar el día pasado se llevó a cabo un homenaje póstumo al gran músico creador de canciones como Imagine Tears in Heaven y Beautiful People John Lennon con el motivo de su aniversario de finaito esta idea fue tomada por el anterior homenaje a nuestro Elton John del Trópico donde hubo fiesta baile para recordar a nuestro ídolo tabasqueño que todos conocemos y que todos hemos bailado en algún momento en nuestras vidas a diferencia de nuestro festejo allá en las Europas lejanas no hubo tamalitos ni levantamiento de sombras vaya ni cafecito aguado para los acompañantes que habían llegado desde temprana hora de ese día en cambio hubo miles de personas que se reunieron para formar el símbolo de la paz para pedir que se erradiquen los crímenes contra esos músicos que usan lentes ante esto y para el próximo festejo a Carmito se pedirá que la gente salga a las calles a tomarse de las manos para formar una gran cadena una cadena de amor paz y respeto así como las cadenas doradas que usaba este gran compositor enhorabuena 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 también enhorabuena enhorabuena ¡Suscríbete al canal!